¿Qué va a aprender? Usted aprenderá a nivel general a administrar los sistemas operativos teniendo en cuenta las características de las aplicaciones. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Administrar los recursos según las características de los sistemas operativos. Utilizar las funciones de los sistemas operativos en la administración del software de uso. Administrar la información de acuerdo a los sistemas operativos. ¿Cómo lo va a aprender? Lo aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina recursos del sistema. En ella, deberá estudiar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación relacionando el hardware con el sistema operativo. La segunda unidad didáctica se denomina funciones del sistema. En ella, deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina organizando los procesos. La segunda, administrando la memoria. La tercera unidad didáctica se denomina administración de la información. En ella, deberá estudiar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación organizando los archivos. Al inicio de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Usted como estudiante interesado en la tecnología en desarrollo de software, en este módulo necesitará los conocimientos sobre los diferentes tipos de sistemas operativos, teniendo en cuenta la administración de los recursos del sistema, administrar y gestionar los procesos y, por último, estructurar el sistema de archivos. En toda empresa se requiere la intervención de alguna herramienta informática en cualquier parte de su proceso, desde lo más básico que es tomar los datos de un cliente. Cuando éste llega a la recepción, el cliente espera ser atendido lo más pronto posible, por lo tanto, el personal requiere que su herramienta de trabajo sea eficaz. Si la empresa en particular fuera una prestadora de servicios de salud, una vez ingresados los datos al sistema, se debe reportar la información apropiada para que el usuario sepa dónde debe ubicarse y esperar para que otro funcionario lo atienda. Si en particular se dirige a una cita médica, podrá entrar al consultorio porque el médico ya lo reconoció en el sistema accediendo a su historia. Esto solo es posible si el conjunto de herramientas trabajan de forma eficiente y sincronizada. Para ello se debe tener un uso adecuado de los recursos de hardware y software, con una buena gestión de los procesos y una estructuración del sistema de archivos. Todo esto se logra de manera más ágil gracias a una excelente administración del sistema operativo. Con el estudio de la primera unidad didáctica, usted aprenderá a relacionar los recursos del hardware y software, con el fin de administrarlos y prestar un servicio eficiente teniendo en cuenta lo que posee. En la segunda unidad didáctica, aprenderá a gestionar los hilos y procesos, los que se encargan de administrar los procesos del sistema para que preste un mejor servicio al momento de trabajar con las herramientas informáticas con el fin de que el usuario final no perciba ningún tipo de retraso o falla. En la última unidad, aprenderá a estructurar el sistema de archivos para que el usuario final pueda tener total acceso, fidelidad y confiabilidad respecto a la integridad y seguridad de sus datos y los del sistema. Debido a que los sistemas operativos son la base fundamental para que las aplicaciones funcionen correctamente, se puede usar de forma dependiente de los contextos o escenarios productivos a los que se enfrentarán, ya que para que funcionen eficientemente, no solo basta con una buena gestión del sistema operativo, también hay que tener en cuenta la relación directa que existe entre el hardware y el software, debido a que si se tiene un hardware desactualizado y un software de última generación, hace que el sistema y las aplicaciones de uso trabajen ineficientemente o bloqueen el sistema. En el otro sentido, cuando el hardware es actual y el software obsoleto, aunque aparentemente se trabaje de forma eficaz, lo que pasa es que se estarían subutilizando los recursos. Es importante notar que el desarrollo de software no es una actividad individual, sino una actividad de equipos de desarrollo. Por tanto, es importante su colaboración y ayuda a sus compañeros de estudio en la adquisición de conocimientos, el análisis de problemas y la administración de los recursos computacionales. Alcaldía de Medellín Cuenta con vos